Bueno, nosotros también hemos empezado a conversar sobre una relación de equivalencia sobre los enteros, ¿sí? Que era la relación de equivalencia, tener el mismo resto, al dividirnos por n. Entonces, fijado, un natural, ¿sí? Teníamos Z cositado por la relación de equivalencia, tener el mismo resto, al módulo n. Y este conjunto de clases, nosotros lo denominamos Zn, que, dicho, es el conjunto de restos de dividir por n. Entonces, teníamos la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, hasta la clase del n. Y resulta que en este conjunto de clases, uno podía definir operaciones de suma y multiplicación de clases, ¿sí? O sea que teníamos una definición de suma, la clase de A más la clase de B, uno lo definía como hacer A más B y tomar clases, ¿sí? Y en la multiplicación de clases, uno la definía como A por B, tomar clases. ¿Sí? Resulta que esto definía en Zn una suma y una multiplicación, transformando Zn en lo que llamamos un anillo. ¿Sí? Un anillo. Objetos que se pueden sumar y se pueden multiplicar. Resulta que esta suma es asociativa, es conmutativa, lo mismo que el producto, ¿sí? Y ver a esas propiedades de la suma y la multiplicación en Z. Entonces, nosotros habíamos buscado una anotación especial para darnos cuenta cuando dos estaban en la misma clase. Entonces, observación, ¿sí? Si X está relacionado con Y, o sea, si tienen el mismo resto al dividirlos por N, nosotros lo describíamos X congruente a Y módulo N. Y eso es lo que nosotros llamamos una ecuación de congruencia. Decimos que son congruentes, módulo N, tienen el mismo resto al dividirlos por N. Entonces, resulta que esta relación tenía unas propiedades muy zampadas, ¿sí? En particular, era compatible con todas las combinaciones polinomiales de los objetos en Zn. Es decir, luego, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que nos dice? Sabíamos que si A era congruente a B, módulo N, y C era congruente a D, módulo N, entonces uno podía sumar. Entonces, lo que sabíamos era que A más C es congruente a D más D, módulo N. Y también sabíamos que esto era compatible con el producto. A por C es congruente a D por D, módulo N. En particular, con los módulos y las potencias, es compatible. ¿Sí? Entonces, esto nos permitiría a nosotros resolver una bocha de problemas. ¿Sí? Un montón de problemas. En especial, ¿sí? En especial. Problemas que quizás a primera vista, bueno, no podía plantear. Un sentido más elemental, pero cuya resolución iba a ser más difícil. ¿Sí? Bueno. Calcular. El resto. De dividir. 1733 al cubo, más 498 por 5. Entonces, claro. A uno le contaban esto en la escuela y uno no sabía cómo hacer. Porque uno iba a pensar, uh, tengo que hacer este número grande al cubo, después sumar y después ponerme a dividir. Bueno, resulta que saber estas propiedades me ahorra tener que hacer todos esos pasos. Solucionando. Entonces, ¿cómo uno usa eso? Bueno, uno tiene 1733 al cubo, no más 498. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Esto lo que me dice es que yo puedo, a un número, reemplazarlo por cualquiera que sea equivalente a él. 1733 lo puedo reemplazar por cualquiera que esté en la misma clase de equivalencia. Es decir, lo puedo reemplazar por su resto, un múculo 5. A este de acá, a esta base, lo puedo reemplazar por su resto, un múculo 5. ¿Sí? Entonces, fíjate que es 1733. Es 1730 más 3. Y 1730 es múltiplo de 5, que también es 0. O sea que este es congruente a 3, un múculo 5. Entonces, este es exactamente 3 al cubo. Y lo mismo con este. 4 al 98 es 4 al 95 más 3. Y 4 al 95 es múltiplo de 5 porque está aquí en el 5. O sea que este es congruente a 3. ¿Sí? O uno a 5. Entonces, este problema que he involucrado a hacer un cubo y a sumar que el costo no se dividir, si uno sabe que esto está bien definido, salvo restos, se revirtió el clima de él. ¿Sí? ¿Y no tendría que ser el 3 al cubo? Bueno, ahora tenemos que seguir con esto. ¿Cómo se puede? Pero también lo podría ser con el múculo 5, que está formado en el 4. ¿A qué no reclito mucho así? Sí, porque 3 múculo, no. Pero es uno 3 al cuadrado. No, no, 3 al cubo es 27. Bueno, ¿y 27 múculo 5 cuánto es? 2. Bueno, entonces, congruente a 2 más 3. O sea, múculo 5. Entonces, es igual a 0. O con 1 más 0, múculo 5. Claro. ¿Y qué significa esto? Que esto es divisible por 5. Este número de acá es divisible por 5. ¿Sí? Entonces, este es el uso que tienen estas propiedades. ¿Algo? En general, uno va a poder ponerse las gafas y divertir cualquier expresión polinomial en algo que tiene solamente restos. ¿Sí? Queda por ver, no solamente qué es lo que pasa con las bases, sino qué pasa con los exponentes. Porque, por ejemplo, si yo tuviese el mismo problema, pero con un exponente mucho más grande, tendría que empezar a hacer algún otro modo. Algún otro ritual. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué eso tiene solución. Tiene solución a través de un problema que es muy importante. Que le va a hacer un acuerdo. Para eso, vamos a plantear algo como para no hay que hacer esto. 2. Calcular en el resto. Calcular en el resto de vivir, no sé, 23 a la 18 por 72 por el superfésil. Calcular en el resto de vivir, no sé, 24 a la 18 por el superfésil. Entonces, solución. ¿Qué es la 18 por 72? Calcular en el resto de vivir, no sé, 24 a la 18 por el superfésil, no sé, 24 a la 18 por el superfésil, no sé, 24 a la 18 por el superfésil, no sé, 24 a la 18 por el superfésil. No sé, 24 a la 18, por la 18 por el superfésil, no sé, 24 a la 18 por 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 la 20. Ahora, 2 a la 19 por la 18 por la 18 dus a la 18 por la 18. Este número crece en elε vofésil. ¿Qué pasa? El 19 es un número que hace que este número crezca Entonces nosotros sabemos actuar sobre la base Pero todavía no sabemos actuar sobre el exponente Vamos a en un ratito anunciar un clave más Que nos va a permitir hacer eso Pero ahora ha dado un poquito más a la criolla ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que 2 al cubo es 8 Y 8 es congruente a 1 O 7 ¿No? Sí 8 es congruente a 1 8 es congruente a 1 Entonces, si yo pudiese separar esto En cosas que tienen 2 al cubo En cosas que tienen 2 al cubo Entonces podría estar bien Fíjate que 19 Dividido 3 ¿No? 3 por 6 es 18 O sea que 19 lo pongo en 3 por 6 más 1 O sea que esto lo vamos a pensar así Vamos a hablar 3 por 6 más 1 Entonces vamos a hacer propiedades de las potencias Ahora ¿Por qué es 3 por 6 y no podría ser por ejemplo 2 por 7? Claro, porque yo lo que quiero es que me viene 2 al cubo Yo sé que 2 al cubo es 8 Por eso elegí el 3 Por eso elegí el 3 Esto es 2 a la 3 3, 3, 3, 3, 1, 3, 4, 5, 6 Lo escribo así ¿Sí? Esto es 2 al cubo Por 2 al cubo Por 2 al cubo 6 veces O sea que esto es 2 al cubo A la 6 A la 6 Por 2 ¿No? Ahora 2 al cubo es 8 Y 8 es 1 O sea que esto es 1 a la 6 Por 2 1 a la 6 es 1 O sea que esto es con un lugar 2 1 a la 6 es 7 O sea que esto tiene al resto 2 ¿Sí? ¿Ah? Estoy analizando Nacho, vos estás, ¿no? Sí, sí, muy bien Por algún momento Entonces Vos lo transformaste porque sabías que 2 al cubo era 8 8 y 2 Y 8 es con un cubo era 1 Sí Entonces de compañía Que me quedé los ejemplos ¿Por qué? Con el 1 Nosotros vamos a ir a un problema que nos va a permitir que arretir todas estas cosas Que se llama el núcleo de forma de forma El núcleo de forma de forma que hay más en general es el núcleo de la vida Y para eso Nos va a llevar un tiempito Porque tenemos que desarrollar una pequeña, pequeña teoría De el MSD ¿Sí? ¿El MSD qué era? El máximo común divisor ¿Sí? Y para eso vamos a desarrollar una pequeña teoría del MSD ¿Cómo se llama la pequeña teoría del MSD de la universidad no se va con tibas la pensaba gente en el siglo XVII eran parte de la inauguración teórica en ese momento al largo de estas teorías se pudo extrapolar a versiones más abstractas y otras partes que eran confinadas a estas cuestiones más altanas así que es entonces para poder avanzar hacia el tema de forma tenemos que hablar del máximo mínimo entonces fijemos dos enteros positivos A y B dos enteros positivos A y B el B son los divisores B el B son los divisores ¿sí? los divisores positivos los divisores de A si yo te voy a ver el número A ¿quién seguro divide A? ¿A? ¿A? ¿hay algún número más grande que A que divide A? no o sea que A es una nota superior también es el 1 es el 1 muy bien que puede ser A o podemos usarlo sabemos todavía de hecho de hecho el 1 es el más chico de todos los divisores positivos de A y el A es el más grande de todos los divisores positivos de A lo mismo con el B ¿no? B es un divisor positivo de B porque B es positivo y el 1 es un divisor positivo de B es el más chico de todos entonces cada uno de estos es no vacío ¿hay alguno en la intersección? ¿hay algún elemento común entre estos dos conjuntos? ¿el 1? el 1 muy bien lo primero que observamos es que el 1 es un divisor común el 1 es un divisor común o sea que ese conjunto de intersecciones es no vacío seguro que es no vacío por lo tanto este subconjunto de los naturales es no vacío no vacío todos sus conjuntos no vacíos en los naturales seguro que tiene un primer elemento porque habíamos dicho que los naturales estaban bien ordenados en el segundo otro lado entonces hay un primer elemento en esa pero por otro lado nosotros sabemos que el más grande de estos es el A y el más grande de estos es el B por lo tanto el más grande de los dos es más grande que todos el más grande entre A y B es más grande que todos estos y todos estos la suma de los dos por ejemplo imaginante que vos tenés el 4 y el 8 el 8 es más grande que todos los más grandes todos los más grandes los 4 ¿sí? eso es derecho D más A de la sección D más B posee un último elemento ¿sí? subo un punto quinto al inúltimo elemento el último elemento de eso lo vamos a llamar el máximo por un divisor lo llamamos MCD entre A y B que es el máximo de este conjunto el máximo de esta sección es el máximo de este conjunto ¿sí? bueno una pregunta ¿qué sería el más chico de A y B? bueno podría llegar a ser el más chico de A y B puede ser eventualmente más chico 4 y 8 4 divisor de 8 por 8 no divisor de 4 en ese caso el MCD es 4 pero podría no ser 4 puede ser más chico o sea que vos me das resultados positivos y siempre le puedo encontrar el M es el más grande de lo que son las cosas entonces vamos a ver que el MCD no solamente divide A y divide A sino que se puede escribir como una combinación de la IP y esto es lo que se llama el dilema de destructo que es un dilema de esa palabra como se escribe el beso beso lena de besito ¿sí? vamos a hacerlo para el caso para estos parámonos A y B en Z entonces existen X e Y también enteros para este A por X más B por I me dan el MCD entre A y B o sea que el máximo que un utilizó es una combinación entera de A y B ¿saben? vamos a considerar los dos números a correr diferentes entonces vamos a ver cómo mostramos este tema vamos a vamos a vamos a vamos a ver vamos a ver las cosas que se puedan describir así no sé si voy a poder escribir a este pero siempre puedo escribir combinaciones de A y B entonces sea Y el conjunto de cosas enteras que se puedan escribir de la forma A X más B y donde X son de X todas las posibles combinaciones de A y B todas las que se van todas las posibles combinaciones de A y B bueno yo tengo una observación que este conjunto tiene algún elemento positivo en algún elemento positivo observación uno y posee algún elemento positivo si yo pongo X igual a Y igual a B eso es imposible donde B A cuadrado más B es A cuadrado más B cuadrado y como A y B tienen números son A mayores de y con 0 ¿sí? como acá tengo todas las combinaciones de A y B seguro que está A cuadrado más B por D seguro porque acá conseguiré todas entonces Y tiene un elemento positivo tiene un elemento positivo que es un número natural de hecho pero no estaba en los presupuestos previos al problema del sub por hombre no no el problema del sub que empieza acá ah sí entonces si y tiene un elemento positivo cuando yo lo interseco con N es no vacío y intersección naturales es no vacío como los naturales están bien ordenados eso tiene un primer elemento por por lo tanto y intersecciones posee un primer elemento lo llamamos D y lo lo llamamos D esa es la primera observación segunda observación este chabón D este es intersección observación dos el elemento D divide a todas las cosas de cada entonces observación dos D divide a todo M que pertenezca a esto ¿por qué? porque por el teorema de Euclides por el algoritmo de Euclides seguro que M lo pueda escribir como un punto de M es un resto entonces lo que tenemos que mostrar es que el resto es C Donde ese R seguro es mayor o igual que cero y menor estricto que D esa es la condición que tiene la U y R son únicos esas lo bueno es que esto aquí me permite restringir el M lo puedes pensar como M menos Q por D M menos Q por D ahora M habíamos dicho que está en I si M está en I seguro que es de la de la A por X más V por I este es este este elemento seguro que lo puedo pensar así para que un X y para un D y porque M es cada en I menos un por D pero D también estaba en I o sea que D también es de esta forma A por X cero más B por I cero M está bien M está en I y D está en I y esta resta queda eso y fíjate qué pasa si vos me lo tenás como A todo lo que tiene A esto es A por X y por X cero todo lo que tiene A más B por I menos U por y cero simplemente me voy a hablar de todo lo que tiene A todo lo que tiene A entonces fíjate que R mismo es un tipo que es A por alguien más B por alguien entonces esto lo que me dice es que R está en I porque es A por alguien más B por alguien ahora si R está en I R por un lado tiene que ser más chico que D más chico estricto que D y por otro lado D era el más chiquito o sea que D es menor que R entonces lo único que puede pasar es que R sea 7 entonces acá lo que tenemos si R está en I entonces D es menor o igual que R porque D es primera de menos pero por tenemos Euclides Euclides R es menor escrito que D entonces lo único que le queda es hacer 0 entonces lo que vemos es que D divida el D D divida D divide a todos los que están aquí en en particular en especial en especial si D divide a por uno más D por 0 o sea que D divide a también D divide a por 0 más 2 por 1 o sea que D divide a B entonces D es un divisor común D es un divisor común entonces seguro que es más chico que es D D es menor igual que el CD entre A y D esos ceros que vos tenés ahí en tu representación de lo que conforme te sacó por D a que esos ceros son ceros que digamos simplemente son para distinguir de este no son ceros no 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 es a por alguien más por alguien me da t porque yo sé que debe y ahí no entendí cómo hiciste para transformar eso de ahí en lo que está llevando bueno a por x y acá tengo menos q por a x 0 saco a factor común y me queda a x menos q x 0 ok lo reordenó y saco a factor por y a por al b b menos q por b por y c saco la b y menos y lo reordenó para que me tiene que en efecto r porque de eso se depende que r este es un número de la forma a por alguien más de por alguien son de esa pinta r está aquí siempre está en d es el primer elemento de entonces es menor igual que r por euclides r es menor estricto que d y mayor o igual que c la única forma en que estas cosas puedan convivir es que r sea c que no quedaste con de que es la otra parte de lo que está bajo es la otra parte de ustedes, digamos ¿esto de acá? no, de videobérmico ¿esto? sí claro, cuando yo digo como R es más chico que D lo único que le puede pasar es que R sea cero si R es cero es porque el resto es cero si R es cero, M es tipo D o sea que D es linea acá o R es cero entonces si D divide a cualquier cosa que está en I en particular tiene que dividir a A y dividir a B porque A y B están o sea, R es mejor que ni decir ¿cómo se puede pasar? ¿cómo se puede pasar? Gracias. Gracias. Entre A y B divide A, pues que son divisores de A, el MCD divide a B. Si divide A y divide a B, divide a cualquier combinación de hechos, por lo tanto divide a D. El MCD divide a D. Pero si divide a D es menor o igual que D. El MCD divide A y B es menor o igual que D. Entonces, uno es menor o igual que el otro, y viceversa. La única forma que pueden convivir esas dos condiciones es que sean iguales. Este menor o igual que este, y viceversa, la única forma que puede pasar es que sean iguales. Exactamente D. O sea que es una combinación lineal entera entre... O sea que el MCD es alguna combinación lineal entera entre el A y B. O sea que el más grande de esa intersección se puede caracterizar de manera algebraica. Es el más chico de la intersección de íconos naturales. El más chico de la intersección de íconos naturales. Esto tiene una propiedad muy zampada. Corral. 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 Si algo divide A, si K divide A, y además K divide B, entonces divide al MCD. No solamente es más chico, sino que lo divide. Si K divide A, K divide B, entonces K divide al MCD. Si K divide A, por hipótesis, entonces A se puede escribir como alfa por K. Pide B, entonces K divide B, entonces B divida A, y bueno, si vos la primera multiplicas por X0, y por la segunda multiplicas por Y0, que queda que es x0 por a, que es x0 por alfa por k, si me hacemos una multiplicación por i0, x0 por alfa por k, y ahora sumo, hago este más este, vamos sumamos, x0 por a más i0 por b, y bueno, fíjate que lo que queda, x0 por alfa por k, más x0 por b por k, saca el factor común k, saca la pena, x0 por alfa más x0 por b, todo por k, o sea que el mcd es un número por k, o sea que los divisores comunes no solamente son más chicos que el más grande, sino que lo dividan, lo dividen k divide al mcd entre al b y k 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 los elementos van simples de esta beneficio una definición ¿Puedo hacer una pregunta? un ejemplo concreto del MCD donde el D no sea ni A ni el B ¿Vamos a hallar el MCD? vamos a calcular el MCD entre mil uno y ciento nueve ¿Sí? mil uno y ciento nueve o 1.001 es más grande que 109 Entonces Fíjate que 1.001 por Euclides Se puede escribir como alguien por 109 Como este más grande que este Este le puedo expresar un término de 109 Entonces Una de las cosas que uno va a pensar Es que este En 1.001 Lo voy a escribir como Algún número por 109 Más un resto Si un número divide a 109 Y divide a esto Divide a cualquier combinación de estos En particular si yo a este De resto QVS es este El MSD también va a dividir A esa resta Si a eso lo resto QVS es eso Mira, a ver 2 Divide a 15 por 4 Y 2 Divide a 4 Entonces Entonces Si yo a este Le resto 15 veces esto Es como que 2 divide a este Lo que yo quiero decir es lo siguiente Si yo tengo un número Que divide a este Y divide a este Divide a cualquier combinación En particular En particular En particular va a dividir a este Menos QVS es este O sea Que va a dividir a este Menos QVS es este O sea Es un número que va a dividir A 109 Y también va a dividir a R Entonces Si yo conozco El resto Que divide este por este Ese va a ser ese Al cambio Y el mismo M se divide Entonces fíjate Que es lo que vamos a hacer 1001 Dividido 109 Y a ver Cuanto más da esto Porque 9 por 109 Es 900 Más 81 981 El 1 Se nos va Acá nos queda El 2 120 ¿No? No Bueno Ah perdón El resto es 20 O sea Que el MSD Entre 1 109 Es lo mismo Es lo mismo Que el MSD Entre 20 Y 109 Y esta misma idea Que aplicamos Agarrando el más grande Y mirándonos el resto Según el más chico Lo podemos poner hacia acá Claro Entonces Entonces Este ¿Qué resto tiene el módulo 20? ¿Qué resto tiene? Se tiene 9 9 O sea que esto es lo mismo Que el MSD Entre el 20 y 9 Y bueno Ahora vuelvo a hacer la misma historia ¿Cuál es el resto? 2 Y ahora 1 1 Entonces el máximo divisor como de 3 por 2 es un 1 Son coprimos Eso es lo que vamos a ver Funcionando Cuando los números tienen el máximo común divisor en 1 Son coprimos No tienen factores en común Sin factores primos en común Es un ejemplo De una cosa que se llama El elema De la voz Oigan tranquilo Ya estamos Mediando la radio Pero Si Falcaban Diez minutos Entenderos Son casos muy específicos Donde es A o B En el mínimo En el común No siempre Es alguno de estos A veces Le vean mucho ¿Sí? Esto es lo que usamos Nosotros Para calcular Usualmente Esta técnica De ir Llegando a algo Varejito ¿Sí? Se va a ver De nuevo Acá Pongo 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 ¿Es R El resto Sí ¿Cómo es? Si A es congruente con R Módulo B Sí En realidad Se podría escribir Si R es el resto ¿Qué es lo que nos da? Entonces, en general, cuando el MCD entre 2 enteros más da, 1, 2, decimos que son 2 enteros, son 5 primos. No tienen factores primos. Y eso va a ser el dígito para demostrar el que le va a estar mal. Definición y terminamos. ¿Pueden no ser números primos para sacar un número que se incluye? Pues, no son números primos. Se dicen 5 primos. Sí, el MCD entre ellos es 1. Por ejemplo, el MCD entre 17 y 9 es 1. ¿Sí? En este caso, 9 no es primos. 17 sí. Pero, por ejemplo, el MCD entre 16 y 9 también es 1. Ninguno de los dos es primos. Pero no tienen factores en común. ¿Y se puede calcular el MCD de más de dos números? Sí. Para nosotros, para dos, está bien. Eso no se me cansa. Una vez que tengamos esto, vamos a poder caracterizar, ¿sí? Para la próxima. Vamos a ver. Que los elementos invasibles. Z, N, son las clases comprimas con N. Entonces, ¿me va a permitir caracterizar para las clases comprimas? Y, de hecho, la cantidad que comprimos con N es muy importante. Es lo que se llama la cantidad de inversiones, ¿no? Me da lo que llamamos la función fi de hoy. Fi de N es la cantidad de números que comprimos con N. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, el fi de 3, el 1 es comprimos con N-3, el 2 es comprimos con N-3. 2. Fi de 5, el 1 es comprimos con N-5, el 2 es comprimos con N-5, el 3 y el 4. Fi de 6. El 1 es comprimos con N-6, pero el 2 no. El 3 no. El 4 es tan poco. El 4 tiene el 2 como divisor y el 6 también. Y el 5. Esta función fi, que yo le doy el N y le dice cuántos comprimos con N-I, es lo que se llama la función fi de hoy. Y, a través de la función fi de hoy, uno debe mostrar a lo que se llama el que le mata. La verdad es que uno tiene eso. Hace una herramienta que le permite destruir los exponentes. Ahora, las ecuaciones polidormiales que teníamos, sabíamos destruir la base. Bueno, con la función fi de hoy vamos a poder destruir los exponentes. ¿Estamos? Bien. Adiós. ¡Ambala. Sal tudo up.